Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Alguna vez se ha encontrado con el problema de no poder desbloquear o formatear su teléfono después de que se rompió la pantalla? No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. En el video de hoy, brindaremos tres métodos para desbloquear un teléfono con la pantalla dañada. Método 1. Restablecimiento de fábrica con la cuenta de Google. Primero, debemos ir a la página Buscar mi dispositivo de Google. Aquí, inicie sesión con la cuenta de Google vinculada a su dispositivo. Seleccione el dispositivo que desea restablecer en la lista de dispositivos. Seleccione Restaurar configuración de fábrica para confirmar la eliminación de todos los datos. El dispositivo ahora se reiniciará automáticamente y restaurará la configuración de fábrica. Método 2. Usar la aplicación. Buscar mi dispositivo desde otro dispositivo Android. Para utilizar este método, debe asegurarse de que la aplicación Buscar mi dispositivo esté instalada en el otro dispositivo Android. Se puede descargar desde Google Play Store. Nuevamente, debemos iniciar sesión en la aplicación con la misma cuenta de Google que el dispositivo bloqueado. Seleccione el dispositivo que necesita restablecerse en la aplicación. Haga clic en la opción Restaurar configuración de fábrica en la aplicación para confirmar la operación. Pronto, el dispositivo se reiniciará automáticamente y restaurará la configuración de fábrica. Método 3. Usar TenorShare 4UKEY. Si ninguno de los métodos anteriores funciona para usted, vale la pena probar 4UKEY. Primero necesitamos descargar el software 4UKEY en la computadora. Requiere pago, pero aún así lo recomiendo. Abra el software. Seleccione Quitar bloqueo de pantalla y seleccione la marca de su teléfono. Ahora necesitamos usar USB para conectar el teléfono móvil y la PC. Muy bien, vemos que el software 4UKEY ha comenzado a desbloquearse. Una operación más que debemos hacer es poner el teléfono en modo Recovery y el software nos dará pautas para adaptarlo a cada modelo. Ahora, siga las instrucciones del software y use las teclas de volumen para seleccionar opciones. Complete los pasos anteriores. Una vez completado, el teléfono se reiniciará. Ahora que hemos completado la configuración de encendido, podemos usar el teléfono con éxito. No olvide cambiar la pantalla de su teléfono para evitar que afecte su uso nuevamente. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.